Necesita ya una ley de humedales, ¿por qué? Principalmente porque hay que resguardar estos ecosistemas que son diferentes a los de bosque, diferentes a los de glaciares, diferentes a los de las montañas, que son cuencas de humedales que tienen como parte fundamental la producción de agua dulce, agua potabilizable, por lo menos nuestra región del delta del Paraná. Hace más o menos cinco años que estamos peleando por la ley de humedales, sigue siendo demorada, modificada, ultrajada en sus funciones y en sus objetivos principales, que es la preservación y la conservación. Estos ecosistemas son fuente de vida, no solamente para los humanos, sino para toda la vida del planeta. Y es sustancial que tomemos conciencia, no solamente la sociedad, en cuidar el recurso de agua, en cuidar de no tirar la basura en esos sitios, en tener un poco de respeto y cuidado con el ecosistema, sino también que los políticos empiecen a asumir la responsabilidad de gobernar para la vida, poniendo en discusión los modelos de producción tan contaminante que se están desarrollando en la Argentina, que ponen estos ecosistemas frágiles a un estado de fragilidad mayor. Generalmente la conciencia viene de la mano de algún problema tangible para la sociedad en general, y bueno, las inundaciones fueron muestra específica de lo que está pasando, de cómo estamos impactando sobre el entorno natural, del que por ahí decimos entorno natural y parece como que fuera otra cosa, pero en realidad del que formamos parte en nuestra vida cotidiana y que nos impacta, y lo estamos impactando mucho y nos está haciendo que tengamos algunas consecuencias, entre ellas la de las inundaciones, ¿no? ¿Y por qué crees que se está dilatando tanto en el Congreso? No se trata, ya estamos viendo las consecuencias, ¿por qué se demoran? ¿Qué considera usted que está pasando? Bueno, porque hay muchos intereses por parte de la explotación de estos ecosistemas sin control. Nosotros, la gran, digamos, para darte un ejemplo, el gran peso que tuvo la modificación de la ley de humedaderes en el Senado fueron los jujeños con el tema de las salinas en Jujuy, porque están explotando desmedidamente el litio. Para hacer los celulares, la batería, todo lo que nosotros tenemos, eso se explota y se saca de las salinas jujeñas. Entonces, para la provincia de Jujuy es un recurso que le entra muy directo, y para las empresas que hacen ese trabajo, más, porque ni siquiera pagan impuestos esas empresas en la Argentina. Y estas son las cosas que nos pasan y estos son los intereses que se contraponen con otra forma de conciencia, desde parte de la sociedad, de parte de los productores y de parte del poder político. Así que este es el debate que se está dando en la Argentina, no solamente con el tema de la ley de humedales, sino con la ley de glaciales, con la ley de la minería y demás, porque son modelos muy, muy contaminantes que están poniendo en jaque ya la vida.